ofrecemos una gran variedad de impulsores y accesorios de acuerdo a tu necesidad contamos con impulsores para 110 y 12 voltios duales y solares de distintos kilometrajes en la línea de accesorios ofrecemos aisladores para cinta cordón aisladores esquineros como ovalado y cilíndrico y aisladores de puntilla kit de portillo para puertas de 3 y 5 metros también contamos con tensores grandes para mil metros pequeños para 500 metros en dos calidades en punto azul galvanizado en frío y en punto rojo galvanizado en caliente para prevenir la oxidación para proteger tus impulsores te ofrecemos los desviadores de rayos para rayos y protectores de voltaje en la línea de cercas móviles ofrecemos la cinta eléctrica cordones eléctricos varillas cerca móvil y para medir y proteger tu cerca te ofrecemos los voltímetros de luces y digitales para una correcta instalación es muy importante instalar las varillas copperwell en un lugar húmedo para una buena conexión y una buena polaridad es muy importante instalar la cuchilla doble tiro en la parte de abajo del impulsor para poderla bajar en caso de tormenta eléctrica y así poder proteger nuestro impulsor adquiera estos productos a través de nuestras líneas de whatsapp 3 22 3 17 6 9 31 también a través de nuestra página web www.tvgan.com.co tvgan tu vitrina ganadera